hola a todos como están soy yo lissandro y aquí les traigo la parte 15 del gameplay metal gear anteriormente estuvimos en esta parte de aquí peleando contra el hind con liquid ahí dentro ese maldito hijo de puta que nos llama hermano que nos trató de matar con ese maldito helicóptero pero nosotros ganamos derribamos el helicóptero y ahora él está muerto supongo y bueno vamos a continuar con la aventura vamos por aquí tenemos que bajar a ver si ahora las según otacon ahora el ascenso funciona tenemos que ir a ver y acá como dije no podemos usar la nikita desgraciadamente hubiera sido genial para destruir las cámaras pero no te gasta granada chaf aunque también puede usar el misil stinger pero no sé no no quiero gastar munición el pedo ustedes me entenderán a ver balas del famas y encima que este juego no tiene modo primera persona para apuntar así con la con las armas como el como el de twin snake que le meta guía solid 2 o sea el son of liberty el snake eater y bueno los otros juegos nuevos de la saga desgraciadamente así que por lo menos nosotros podemos como a ver nada así ni así se puede no estoy gastando balas al pedo no sé por qué pero si se puede usar el estinger pero no quiero malgastar este arma así que lo que me queda hacer es desgraciadamente sacrificar las granadas chaf desgraciadamente quedarme acá abajo y ahora bajamos desgraciadamente es lo que queda sacrificar las granadas chaf aunque sea odioso pero bueno es lo que hay que hacer es lo que queda desgraciadamente seguimos bajando a ver y bueno otra granada más y bueno bajamos acá y creo que acá vamos a tener que usar una última granada más y si porque ahora creo que falta una cámara y bueno si bueno y ya gracias a dios ya no tenemos que usar más las granadas chaf hasta más adelante a ver bueno ahí está listo y ahora vamos por acá miramos si hay algo de munición para recoger antes de usar el ascensor si para el famas un poquito no más que hay para acá granadas para el socom bueno para acá abajo no se puede acceder y a ver acá a ver si acá no hay nada para el estinger no sé nada no hay ni mierdas que desgraciadamente bueno ahora si vamos a la parte de abajo yo me mola sensor ahí está y tenemos que esperar hasta que baje y bueno acá en esta parte ya van a ver ahí está lo que se debe y tenemos que bajar al piso 1 de nuevo en un piso al primer piso ¿Qué pasa? Snake, antes me he olvidado de decirte una cosa ¿Qué? Había cinco prototipos de camuflaje óptico en mi laboratorio ¿Y qué? Si coges el que llevo puesto yo ahora, quedarán cuatro Eh, esto no es una clase de matemáticas Pensé en coger uno para ti, por lo que volví al laboratorio y... ¿Y? ¿Qué pasa? Faltaban los cuatro trajes Además, en cuanto al ascensor que revisé Es muy extraño Es como si alguien lo retuviese intencionalmente ¿Cuándo lo utilizaste? ¿Desaltó la alarma de límite de sobrepeso? Esa es otra cosa que también resulta muy extraña La alarma saltó y es imposible que excediese el límite de peso Otacon, ¿tú cuánto pesas? Unos 62 kilos Y el ascensor tenía un límite de peso de 300 kilos Harían faltar menos cinco personas para superarlo Con cuidado, Snake Los tipos que me robaron los prototipos de camuflaje están ahí ¡Ah, la mierda! Y la cara de Otacon ahí en el código ¡Demasiado tarde, Snake! ¡Muere! Esa voz es que tiene, che Y acá lo que vamos a hacer Vamos a equipar el... ¿Cómo se llama el...? Los lentes de visión nocturna Y acá los enemigos cuando les disparamos Por cierto, les voy a decir Este... Tenemos que dispararles varias veces Porque caen, se vuelven a levantar Pero hay un truco más rápido para vencerlo Equipamos esto Y... Porque como tienen camuflaje Y... Desequipamos el arma Y hacemos esto Los tiramos a todos ¡Ay, mierda! Y al que se para Lo... ¿Cómo se llama? Lo... Y al que se para Primero lo ahorcamos Así ¡Mierda! A ver, tra Vení acá Se levanta primero ¡Vos! Bien Ya me saco el camuflaje Porque... Igual lo veo Dale, dale Dale, parate Bien Juramos rápido Y... Agarramos la ración ¡Listo! 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 Y si, a Snake La verdad Que raro, ¿no? Y... Estamos acá abajo Ahora Y si vamos para esta parte Vamos a encontrar Granachaft Menos mal Y la escalera Que estaba destruida Aunque no era muy grande La caída Se ve Para bajar Pero la cosa subió Y bueno A ver, veamos por los costados Que hay Tiene que haber algo de munición ¿No? Acá una ración Y... Acá balas para el Sniper Perfecto Y... A ver Sí, acá Y bueno Y acá De vuelta Me he olvidado ¿Cierto? Tiene que usar Granadas Chaff Acá A ver Recogemos balas Para el Sniper Uy, 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 uy Mierda Me han visto Qué descuidado Por Dios Bueno No importa Cree que iba a durar La Chaff Pero sé que no Bueno Me han dejado Me han dejado Las cámaras Estas Me han hecho Acá Bueno Salimos de acá A ver Voy a equipar La ración A ver si no hay Una ración Por acá Tiene que haber Sí Perfecto La agarramos Y... Bueno Voy a dejar Este video Hasta aquí Porque acá Vi otra cosa Y... Como... Y así que Bueno Lamento que este video Sea tan corto Pero bueno Lo quiero Dejar hasta acá Así que Bueno Los veré En la próxima parte Espero que les haya gustado Este video Nos vemos La próxima Adiós